El día del libro, le recuerdo que es este próximo domingo y hay muchas iniciativas, propuestas y acciones relacionadas con la celebración de este día tan importante. Como por ejemplo esta, Pintar Logroño, este libro que acaba de salir ahora mismo de imprenta, hace nada y que vamos a hablar de él en este ratito con Bruno Calleja Escalona. Buenas, ¿qué tal? Aquí estamos, pues bueno, una semana más a celebrar lo que toca. Y Azucena Escalona, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes. Bueno, ¿qué es este Pintar Logroño? Que nada, como decíamos, acaba de salir ahora mismo de imprenta. Bueno, pues es un proyecto que surge dentro de nuestra propia editorial, Revista Lararium, para dar a conocer la ciudad. Es una manera, algo que no se había hecho hasta ahora, de conocer un poco, pues como venimos haciendo aquí cada martes o cada lunes en el periódico, pues conocer un poco más ese Logroño. Pero esta vez el lector no es solo lector, sino que también, digamos, es una parte muy activa de este libro. Porque bueno, este libro contiene 16 láminas, que son 16 lugares de Logroño. Muchos de ellos están recogidos en las contraportadas del Día de la Rioja y en los libros, incluso en los espacios semanales. Pero bueno, esta vez lo que buscamos es que, además de conocerlo, porque hay una breve historia, pues bueno, que la gente le dé rienda suelta a su creatividad y, digamos, pinte esos edificios. Les dé vida un poco a su gusto, porque bueno, es un libro que se puede pintar casi con cualquier técnica, porque bueno, es un papel bastante resistente y bueno, se puede hacer, pues, bueno, una manera de conocer lo que tenemos aquí a nuestro alrededor. Por ejemplo, fíjense ustedes, si quieren pintar el mercado de abastos, darle a ustedes su propio color y poner, bueno, pues color a esta lámina que estamos viendo. Pero bueno, la reja dorada, la casa de la reja dorada de Doña Jacinta Martínez de Sicilia, que hablamos de ella la semana pasada. ¿Qué más encontramos? La casa del pozo, que también hemos hablado de ella en algunas otras ocasiones. Bueno, la iglesia de Malacio. Una vista que, por cierto, ya no existe, porque ahora mismo se edificó ahí, eso, pues bueno, era como se veía desde la plaza de San Bartolomé y muchos lugares más. La casa de las ciencias, por ejemplo, oye, podemos quitarle ese color granate y, como decías, dar rienda suelta a nuestra creatividad y ponerlo azul, la casa de las ciencias. Y bueno, cada uno, eso es un poco la idea, es un poco cómo lo ve la gente, porque bueno, eso nos sabemos muy bien, nos ha tocado, bueno, los cambios desde luego en la ciudad, pues han sido, pues muchas veces, pues hemos dicho, los que nos vienen siguiendo y, pues bueno, pues han marcado un poco la ciudad. Entonces, bueno, pues es una manera de acercarse con otra visión. Azucena, cuéntanos, ¿cuál va a ser el recorrido de este libro? Como decíamos, lo habéis enmarcado en la celebración del Día Internacional del Libro. Sí, sí, eso es. Pues en principio ya lo tenemos a la venta en las dos tiendas, nada más que vayamos lo vamos a poner porque lo acabo de traer de la imprenta. La idea es celebrar el Día del Libro y celebrar también que llevamos un año en la tienda de Sagasta, o sea, nuestro primer aniversario de la segunda tienda. La idea es divulgativo, divulgar la ciudad de Logroño y a la vez didáctico, es lo que decíamos, ¿no? Es pintarlo, es darle la técnica que quieras. Hay distintas, vamos a decir, porque algunos trazos son mucho más pequeños que otros, es decir, es más difícil pintar uno que pueda ser otro que tiene el trazo más grueso. Por lo tanto, se puede trabajar para todas las edades, para todos los públicos, para necesidades especiales, para lo que queramos. Y a la vez se puede trabajar con el texto porque va lámina y texto, con lo cual podemos hacer ahí un compendio muy interesante. Me quedo con esas dos palabras que has dicho tú, divulgar, ¿no? Por una parte importantísimo y didáctico también, son los dos objetivos que habéis perseguido. ¿Cómo ha sido elaborar este libro, hacer esta selección? Pues esto ha sido una cosa, bueno, de Bruno sobre todo porque son sus fotos, pero marcar un poco los hitos más, los lugares, algunos lugares, porque ya que nos hemos puesto con la casa de Doña Jacinta, desde luego también es importante la talla ecuestre, ¿no? De él, en el espolón. O sea, faltan muchas cosas porque aquí no hemos puesto pintar logoño uno, pero desde luego el dos ya está en veremos. Al menos en el pensamiento, ¿no? Está claro, claro, es que tengo que descartar. Donde es la parte casi más difícil, ¿no? Porque dices, claro, ¿qué metemos? Claro, dices, ¿podemos meter todo lo más conocido? Pues obviamente no, porque ¿se puede meter todas las cosas que sean todo desconocido? Pues tampoco. O sea, hay que tener un poco siempre un criterio. Claro, lo más importante también, como decías, mi madre, que tendrían el trazo y que se pueda pintar. Porque claro, hay cosas que por diferentes, bueno, el trato de la fotografía, pues bueno, pues se puede encontrar que te salen trazos más finos, trazos más gruesos. Eso es que depende un poco de las propias dificultades que ofrece el edificio a tratar. Entonces, pues bueno, hemos elegido 16 porque, bueno, digamos, pues es el primer paso de un proyecto que lo llevan madurando, que nos gustó y que, bueno, que hemos trabajado con ganas en él. Azucena, ¿dónde podemos hacernos, recuérdanos, con uno de estos ejemplares? Pues en la librería Castillo de Libros de la calle Madre de Dios, 58, y la calle Sagasta, número 7, a un precio de 7,95 euros. Un tamaño A4, papel grueso, vamos, una publicación interesante. Yo creo que dentro de nuestro proyecto, que este ya es el segundo que entra, de Editorial Revista Lararium. Con lo cual, pues bueno, estamos también de celebración en ese aspecto. Claro, seguir editando, ¿no? Que, como decíamos, es importante. Bueno, yo creo que recopila, decíais, 16 de algunos de esos lugares emblemáticos de, bueno, que hay que conocer. Y hay que saber mínimamente porque ahí hacéis una pequeña reseña de, oye, vamos a conocer los datos básicos de alguna de ellas, ¿no? Los típicos de trivial, señores, de trivial logroño que hay que saberse y hay que conocer. Y que yo me los tengo que estudiar todos porque no sé si caerían muchas de estas preguntas. Bueno, lo que se busca, que no solo sea un pasatiempo de pintar, sino que además de pintarlo y de dejar nuestra huella, que también la cosa deje una huella en nosotros. Porque, claro, yo qué sé, pues estamos viendo en pantalla, por ejemplo, la Casa del Pozo. Pues seguro que mucha gente hemos pasado por delante de ella. Pero, claro, podemos adentrarnos en que fue una de las edificaciones más importantes del siglo XVI porque tuvo acceso al agua. Pues bueno, son pequeños detalles, pequeñas cosas que, bueno, han ido marcando esos edificios y la importancia que han tenido y que tienen para la ciudad. Entonces, pues bueno, es otra manera de poder disfrutarlos. Porque, bueno, lo que hacemos, pues todo, contar la historia, pues bueno, más o menos se va contando. Pero también es una manera de aprender historia, ser parte de ella o por lo menos, aunque sea sobre el papel, darle tu propio toque. También es sobre demanda porque a mí, por lo menos en Sagasta, y cuando estaba en Madre de Dios también, nos piden mucho material así para colorear, igual para niños que para personas mayores. Porque muchas veces es el mismo material que se trabaja con unos y con otros, ¿no? Y, bueno, pues aquí la posibilidad de ir contándoles a la vez que se relajan pintando, decirles, vamos, yo le sacaría muchísimo partido, ¿no? Porque se le puede sacar en plan didáctico y hacer de trabajarlo con ellos, vamos, en cualquiera de las edades. Por eso lo decíamos. Como se nota ese bagaje didáctico, ¿no? Y de la profesora, en este caso, cómo es la escena, ¿no? Esa parte de poder decir, oye, pues, sí, en muchos lugares que las personas mayores las vemos, ¿no? Pintando mandalas o pintando otras cosas. Bueno, y a la vez contarles la historia de lo que es ese edificio. ¿Veíamos algún cartel también de la exposición? No, tenemos la presentación del libro este sábado a las ocho y media. En la tienda de Castilla de Libros, en la calle Sagasta. Va a ser, bueno, un pequeño acercamiento y nuestra contribución personal a esta celebración del Día Internacional del Libro. Porque, bueno, pues es lo que hay que estar. Porque, bueno, además de que es nuestra profesión, también es nuestro gusto. Entonces, pues, siempre es un placer poder enriquecerlo de una manera y aportar nuestro granito de arena en lo que hemos podido. Claro, que son días especiales, ¿no? Esta semana es especial y el domingo es un día especial para, oye, personas que se dedican a los libros como vosotros. Además, hoy es el Día del Patrimonio... Hoy es el Día Internacional de los Monumentos y los Sitios Históricos. 18 de abril. Entonces, bueno, pues es también una fecha señalada para poder tener este libro entre manos. Así que, bueno, digamos que están muy cerca las dos celebraciones y, bueno, pues es una manera también de hacerlo. Bueno, pues que lo celebréis de esa manera tan especial, en este caso ese Día del Libro, desde vuestros castillos de libros. Bueno, este Pintar Logroño ya está disponible, como les decíamos, y es una pieza más de esta nueva editorial. Esto es. Gracias a los dos. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Ahora lo que toca es hacer una pequeña pausa y estemos de vuelta. De regreso aquí enseguida para hacer un recorrido, ponernos a viajar por La Rioja. No les digo más hasta ahora.